La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción A través de una carta dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la asociación que integra varias aerolíneas estadounidenses, Air Lines For America, expone que la construcción del NAIM es vital para el desarrollo de la aviación en México, contribuyendo al crecimiento económico. y generando nuevos empleos y oportunidades en el país. Sin el nuevo aeropuerto, México podría perder más de 20 millones de nuevos pasajeros hacia el año 2035, de acuerdo con algunos estudios, indica la carta firmada por Nicolás C. Galio, presidente y director ejecutivo de Air Lines For America La A4A está integrada por las aerolíneas Alaska Airlines, American Airlines, Atlas Air, FedEx, Hawaiian Airlines, JetBlue, Southwest, United Airlines, UPS y Air Canada. La asociación destacó que el NAIM generará un importante valor económico para México y otros países. La construcción y conclusión del NAIM es fundamental para garantizar el crecimiento continuo del turismo, el comercio y los ingresos que ambos países disfrutan debido a la fuerte demanda de transporte aéreo. El nuevo aeropuerto seguirá impulsando a la economía mexicana, y beneficiará a los contribuyentes a través de una mayor demanda de viajes aéreos, mientras ofrece un aumento de la seguridad operativa a través de trayectorias de aterrizaje y despegue rectas y sin obstáculos, señala la carta. Por su parte la firma Cibanco asegura que tiene preocupados a los mercados financieros por lo que es probable que los inversionistas busquen cubrirse ante la incertidumbre que implica el resultado. Del resultado de la consulta y del tono empleado sobre la decisión tomada, ya sea por el presidente Leto o los funcionarios involucrados en el proyecto, será la implicación que observemos en el tipo de cambio en las próximas semanas, ya sea que la depreciación sea temporal o de mayor duración, comentó la firma. A su vez, Cibanamex advirtió que la cancelación del Nain traería consigo repercusiones económicas y financieras en el horizonte, las cuales incluso llevarían a revisar negativamente la perspectiva macroeconómica de México. Señaló que entre los costos previsibles de frenar el proyecto en materia de productividad, la cancelación implicará cerrar la única opción viable para expandir la capacidad aeroportuaria de la zona metropolitana de Ciudad de México. En tranquilidad por último, Eduardo Ramírez, presidente de la ACMIC afirmó que los constructores vemos un foco medio amarillo de precaución. Esto puede desatar, no solo en este proyecto. Si tenemos la cancelación los inversionistas podrían retirar la opción de invertir en construcción, y estaríamos hablando de 1% o menos de inversión. En ese sentido, Ramírez dijo que existe intranquilidad en los constructores, pues piensan que pueden correr riesgos cada vez que participen en una licitación. ¡Gracias!